quiero mencionarles ahora brevemente cuáles son las piezas teatrales que César Vallejo nos ha dejado es un tema poco conocido nos ha dejado cuatro obras la primera locau que es un drama que lo escribe en francés y que luego él mismo él mismo lo traduce trata de un conflicto obrero en una fábrica metalúrgica la segunda obra se llama entre las dos orillas corre el río de 1930 también es un drama que fue producto de un largo y difícil proceso en la que se conjugan varias de sus obras varona polianova moscú contra moscú el juego del amor del odio y de la muerte es un drama que presenta el antagonismo generacional entre padres e hijos esta obra en realidad nunca nunca lo dejó satisfecho y de él nuevamente cambió y extrajo dos obras que se llamaron juicio final y la muerte luego tenemos la obra más lograda digo yo la que sea la única que se ha llegado a poner en escena que se llama colacho hermanos o presidentes de américa américa esta es una deliciosa sátira muy actual que presenta la democracia peruana como una gran farsa influenciada y presionada políticamente por empresas transnacionales cuenta el drama de unos hermanos que por suterfugios por viveza criolla logran ingresar con la complicidad de algunas empresas logran entrar a la para mal para depredar entran a la política es ahora si se pusiera en este momento nuevamente estaría en plena moda porque sumamente actual finalmente tenemos la obra que la escribió en 1937 la piedra cansada este es un drama poético muy hermoso ambientado en la época incaica y presentado influenciado como lo hacían las tragedias griegas vallejo era un hombre sobresaliente cuentista dramaturgo también y eso sorprende a la mayoría porque como poeta pues está entre los más grandes del mundo pero como dramaturgo recién se iniciaba un poco tardíamente porque él analizaba mucho era un estudioso por supuesto pero su ingreso a la dramaturgia con estas obras nos sorprenden mucho porque desde el inicio aportan novedades y aportan cosas realmente nuevas sorprendentes con una mirada muy diferente a lo que se hacía yo no sé si él hubiera continuado estoy segura que nos hubiera brindado piezas dramáticas maravillosas que en este momento serían al igual que su obra poética su obra narrativa serían entre las mejores muchísimas gracias esto ha sido un comentario muy breve de la obra dramática de César Vallejo por el tiempo no podemos ahondar pero ha sido un gusto poder estar en contacto con ustedes y nuevamente mi agradecimiento a Marita Palomino gracias gracias